Los ciudadanos que en los cementerios públicos capitalinos tengan tres años de retraso en el pago de impuesto por el lote donde está enterrado algún familiar, deben ponerse al día con la municipalidad, de lo contrario el terreno les será quitado y el cuerpo de los cadáveres podrían ser exhumados, según la nueva ordenanza administrativa aprobada por la alcaldía de Managua. Comencemos de cero, yo sé que están desesperados por reales, pero comencemos de cero, respetemos a los muertos y comencemos de cero, llamemos a las familias más afectadas, a las que están más en mora y digámosle, si tenemos el buen corazón y el buen sentimiento que tanto hablamos, miren señores ustedes tienen una deuda de dos años, no se ha pagado, se la vamos a perdonar porque queremos y respetamos el dolor de sus fallecidos y a partir de este momento vamos con estas normas, con estas reglas. Pero así tirar a la gente y decirle que en seis meses, si no le dan respuesta, vamos a la alcaldía, si hace la dueña del lote, sacan el muerto, hablan de fosas comunes, o sea. Yo tengo entendido, de acuerdo a los técnicos de nosotros, que un cuerpo no puede ser exhumado antes de cinco años y por lo general nosotros no tenemos ese tipo de práctica. La normativa realmente únicamente afecta a los que son cementerios que son regentados por las municipalidades, me imagino que esto cubre todas las municipalidades de Nicaragua. Los precios para adquirir los lotes en los cementerios públicos serán dolarizados con esta nueva ordenanza administrativa. La locación A costará 500 dólares, la locación B a 350 dólares y la locación C tendrá un costo de 60 dólares, mientras la concesión costará 200 dólares y 300 dólares la perpetuidad. Antes, solo en el nuevo cementerio de Labrele Sur, que es el único en el que se da información, habían precios de 1.500 córdobas, 1.000 córdobas y 600 córdobas. Hay algunas tarifas de 500 dólares, de 250 dólares, hay tarifas de 60 dólares, pero la gente no gana en dólares, nuestra moneda es Córdoba. Desde ahí está cayendo en una violación a la ley monetaria y también afectando y cayendo también en violación a la ley del Banco Central. Entonces, sumado a esto, lo antes planteado, es necesario que la alcaldía replantee todas estas inquietudes que fueron abordadas por nuestra bancada en el momento de la aprobación, pero que al final simplemente no le dan pase. Pues, ¿por qué? Porque ya tienen ellos definido algo, aprobar, votar, independientemente del daño que se haga. La normativa regulará el parentesco, porque ahora en un mismo terreno solo podrán ser sepultados familiares del dueño del lote, pues solo serán enterrados quienes tengan del primero al cuarto grado de consanginidad, con el concesionario o la concesionaria. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV